Toda base de minar, tenemos un problema. Voy a mirar en la wiki cómo funciona, y de mientras voy a dejar que esto vaya a su ritmo. Vamos a investigar. Vamos a ver. 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 Primero No se puede hacer con un Breaver No gusta nada este mod Es literalmente a base de regalos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a regalar esto! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le regalo? ¡Hola! 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 Es la 1.21 Si yo me pongo esto A mandar el escritorio por si acaso Vamos a ver que pasa Puede salir muy mal O puede no influir Es que no me gustan estos aldeanos Voy a ver si se pueden sustituir No, 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 no No ni no, no ni no ni no ni Vale, este mod no necesita otros mods Gracias por ver el video 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 No, yo no quiero entrar A ver